Su mirada es directa, sus palabras enteras Nos desarma con su sonrisa Sus raíces son viejas y le ayudan a resistir Pero parte su seguridad, da tu corazón con miedo Y las rosas de la libertad todavía son un sueño Le hemos visto mil veces prometernos con creces Una parte del paraíso Era el nuevo Mesías Pero solo es un hombre más Hoy está la cumbre de su soledad Por burlar la justicia de su pueblo Venderé a ese hombre con un beso Le venderé pero no sé qué hacer porque... No sé, no sé, no sé... Pero bajo su seguridad, da tu corazón con miedo Y las rosas de la libertad todavía son un sueño Porque debería defender los derechos de su gente El lugar de verla padecer Bajo el pie de los de siempre Los soldados le temen Los soldados le temen Porque saben que puede terminar con sus amenazas Su poder es tan grande como grande mi decepción Si te guste el tiempo ¡Suscríbete al canal! ¡Muas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora ya no habla de revolución por burlar la justicia de su pueblo venderé a ese hombre con un beso ¡Qué voy a hacer! ¡Qué voy a hacer! Conocer la esperanza de su pueblo venderé a ese hombre con un beso 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 a ese hombre con un beso a ese hombre